Bueno, pues ya hemos llegado al camping Hemos descansado un poco, hemos dejado aquí en las tiendas Y ahora nos vamos a subir al pic negre Que, bueno, hemos estado bajando aire en las ruedas Porque yo no tengo controlado el pic negre este Sí que lo he ido alguna vez en algún vídeo y tal, pero Pero bueno, dicen que sí es un poco pedregoso Entonces, bueno, pues hemos bajado un poco de aire Y esto es, pues, Gran Valira Bueno, un pueblo que es Canillo, creo que se llama este Que está a unos 10-15 kilómetros de Andorra Y bueno, aunque la Transpirinica en realidad empieza en el Cabo Creus Nosotros vamos a empezar aquí, porque se hacía muy pesado llegar, ¿no? Hasta el Mediterráneo y luego ir hasta el País Vasco, ¿no? Entonces vamos a ir desde aquí, que prácticamente es completo Y nos vamos a... hacia... Hacia Fuenterrabia Así que... Canillo Voy a tener que poner las gafas de... de Enduro Con tanto polvo y lentillas, no sé yo Así que... Así que... Está demasiada piedra suelta, yo creo Así que... Sí, sí, sí... Sí, sí... Sí, pues que esta tiene la vez, ¿eh? Tiene el ABS que no se quita el ABS, o sea que lo ideal para bajar por aquí, lo ideal para bajar por aquí sin poder desconectar el ABS, su puta madre. Cada vez que el ABS no puedes desconectarlo aquí y en cuanto eso te patina y te la pegas fácilmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Tira No, tira, tira Bueno, pues seguimos Subiendo al pic negre Sí que es una subidita que sin ser difícil Pero te puedes caer, eh Si te despistas te puedes caer No jodas, pero por qué sube por aquí Es la parte más complicada, ¿no? Es la parte más complicada, ¿no? Yo creo Joder, hostia, hostia No, tira, 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 tira Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas, buenas Vamos a ver esta subidita Aquí como te pares, si te paras no subes Gracias por ver el video Ya, ya Esa parte y los demás Si, si, está igual Y para bajar macho, esta no se puede desconectar el ABS O sea, que tú me dirás como voy a bajar aquí Si, mejor bajar por el camino a tomar Sin deteriorar mucho Es que con el ABS empieza a patinar, a patinar y adiós Bueno Yo voy a esperar un poco a que se fríe, estaba en los rojos Ah, bueno, no Esto La refrigeración lleva agua la tuya Voy tirando ya con este Bueno Si, tiene una dificultad moderada Te puedes dar un leñazo ahí Con relativa facilidad Si no vas con carrerilla Y con un poco de maña Yo pensaba que iba a ser más sencilla Sin ser muy difícil Tampoco, claro Pero pensaba que iba a ser un poco más sencilla La verdad Joder, ¿y eso? No jodas que hay que subir ahí Hostias Pues yo no sé si esta va a subir, ¿eh? Tendré que ir en primera toda leche A ver Vamos en segunda para arriba Hostia Va en primera Pero no va No la lleva todas consigo, ¿eh? No la lleva todas consigo, ¿eh? No la lleva todas consigo No la lleva todas ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es complicado? No, no Digo, me dais una altura ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que está pasando También esto, ¿eh? Muchos de los hemispéritos y turba ¿Y qué notas con la parte de la parte de la parte de la parte? ¿En esta una parte de la parte de la parte? Que no se tiene el referir de abajo No, se intenta, ¿no? Es también lo que siento el funcionario Sí, ¿no? Sí, lo que voy a hacer si yo subía en primera pero veía que no tiraba mucho si tiene una dificultad moderada esto y para bajar macho con el abs como lo hago ahora que no se desconecta esto el fusible bueno pues este es el pic negre famoso aquí en andorra 2700 metros por aquí suben eduardo y carlos ahora la tengáis bien salvo problema mecánico pero la otra subirá la otra subirá super asfixiada en primera ahí y que no sube como la mía que no sube que no sube eso eso es un poco por la altura que no ande así mucho si la mía le pasa algo parecido también 2.605 pensaba que era un poco menos la que furgoneta ah la que está enterrada está ahí reventada si si y a cuantos kilómetros está eso a cuantos kilómetros está ah ah ah